Hola gente del planeta, hoy vamos a jugar Whisper Challenge Y ellos son... Hola yo soy Tita, soy Brandon y bueno Y bueno, ya saben como se juega Whisper Challenge Y para los que no sepan Para los que no sepan, busquen en internet Busquen en internet Como se juega Whisper Challenge Así que vamos a elegir el turno Empieza el que le saca, el que le saca El que saca obviamente el número uno Ladies first Ajá Dos Como una mierda Y entonces yo soy el uno Tú comienza Cita Cita número uno Pero entonces que, yo escucho la música Sí Y yo te voy a parar Yo te... Ajá, Brandon te dice que es lo que tienes que... Adivinar Adivinar Sí Vamos a... Jugar Ok Si Minzy no te bloqueó, no tuviste infancia ¿Qué? Si Minzy no te bloqueó, no tuviste infancia Díselo lento No No, digo... Y me llegó un mensaje No, tú no te veo, ¿qué, qué? Dale Si Minzy no te bloqueó, no tuviste infancia Ya van tres Minzy Ajá Si Minzy no te bloqueó, no tuviste infancia Minzy se coló ¿Qué? Ya te queda una Dale Si Minzy no te bloqueó, no tuviste infancia Que Minzy se coló una fiesta No, 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 no Perdió Perdiste No, perdiste Nada, cita Nada Nada Cero a cero La palabra es si Minzy... ¿Cómo que? Si Minzy no te bloqueó, no tuviste infancia No, 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 no Ay, hasta ya Pronto Que vaya a bajar, todavía está Taemin es un papi rico Ya, la primera Taemin es un papi rico Papi no Pegó una No, no Taemin es un papi rico Papacito ¿Qué? 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 Ajá Taemin es un papi rico No, sí Se le escucha papito Taemin Taemin Es un papi rico Taemin papi rico La canción 6 años bajito Se te va pa' No, sí A ver lo último Si, me entendió Sí Brandon Uno Cita Cero Pero no le bajes volumen Vecino Ajá Jackson Si La La Es que yo ahora lo voy a borrar ¿Qué es eso con Jackson? Súbele, te has ido a otra agua No, está duro Ajá Jackson Jackson Si la da Nada Jackson Si la da Jackson La da Jackson Si la da Jackson Si la da No, está duro Uno a uno Yeah Ay, qué bueno Esta es difícil Claro que es Claro que es Claro que es Claro que es Sí, rojo todo Es rojo No, no, no No, no No, no No, no No, no Kai y Ooooo Ajá, qué Kai y Kristal no hacen buena pareja Mariela va Kai y Kristal no hacen buena pareja Se está yendo bajito Se está yendo bajito Esta no No, no No, no Otra vez Kai y Kristal no hacen buena pareja Ya, Jackson y yo hacemos buena pareja Nooooo Nooooo Está loca Kai y Kristal Si está, ya va a ti Kai y Kristal Kai y Kristal Kristal Kai y Kristal no hacen buena pareja Buena pareja ¿Qué? La última Gari Kai y Crystal Kai y Crystal No hacen buena pareja No sé Hacen buena pareja pero no sé quién es Perdiste Kai y Crystal Kai y Crystal no hacen buena pareja Verga pero es que Tende Kai y Crystal ¿Cómo coño? Forminium se separó Forminium se separó Forminium se separó ¡Hizo trampa! ¡No! ¡No! El que entendió 2 a 1 Pero ganando ¡Sí! ¡Yay! Porque soy muy inteligente No estaba quedando Ok Y... ¡Ready! La pasiva de Big Bang es GD ¡Huebona! Modulale bien Modulale bien Big Bang Ajá, Big Bang La pasiva de Big Bang La pas es GD Ya va otra vez La pasiva de Big Bang es GD La pas de Big Bang la pasiva de Big Bang La pasiva de Big Bang La pasiva de Big Bang ¡GD! ¡Ah! Modula, modula, cita Modula Ajá La pasiva La pasiva de Big Bang es GD Mariko, la paciencia que pase a ser Big Bang La pasión de Big Bang La pasión de Big Bang La pasiva de Big Bang es Gigi La ultima, la ultima La pasiva de Big Bang es Gigi La pasiva de Big Bang es... Perdió, perdió La ultima oportunidad Modulale bien Modulale bien Que vos no te quedas La pasiva de Big Bang es Gigi La pasión Perdiste ya, perdiste La pasiva de Big Bang es Gigi La pasiva de Big Bang es Gigi La pasiva de Big Bang es Gigi Puedes decir A o A No, lo he ciego eh Bueno, dilo en inglés Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Gigi de A o A no es una ardilla Jimin de AOA no es una ardilla Que Jimin no es de Corea Nooooo Perdiste, perdiste ¿Van cuánto? Ya perdí la cuenta Dos a uno, eh? Sí, dos a uno a favor de sí Jimin que no es una ardilla Ah Ajá, ahora cambia Que estamos en el 2009 2009 Ok Donchikichone Ok Onyu come pollo Onyu compra pollo Set Onyu Come pollo Pollo Pollo, pollo Onyu Come pollo Onyu come polla Pollo Onyu come pollo Pollo Pollo, pollo Van dos a dos Van dos a dos, no sé cómo llega aquí Dos a dos Ok Cuordero Cuordero Ah Ajá Ya veo que viene la parte baja la música Ajá, Ramón ¿Me da que existe? Ramón Ajá Ramon es el pran de BTS Pero modula, niño, modula Es algo de un minuuito Modula Ramon Habla bien, habla bien Ramonster es el pran de BTS ¿Es porque hago así? Modula bien Ramonster es el pran de BTS Ramon Park Bom Ramon Ramonster 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 Es el pran De BTS A propósito Big Bang Ramonster Es el pran de BTS Ya, ya, ya Dilo pues Escuché pero por trampa porque algo hiciste ahí y ajá No, dice hay poca batería Ah, bueno eso ¿Qué escuchaste? Que Ramon es el pran de BTS Ah, no vale Trampa, trampa Otro, otro, otro Otro, otro No se vale Porque escutar Escuchó Ya va Ajá Que somos tan honestos Yo sí, soy honesta Yo sí Que ajá No como al resto de las personas de este país Capurita carajita Ajá A Yoshum Le gustan los baños A Yoshum Le gustan los baños Yo chum Ajá A Yoshum Yo chum Le gustan los baños Pero odio muy rápido A Yoshum Le gustan los baños Yo chum Odia A qué? A Yoshum Le gustan los baños A Yoshum Le gustan los patos Ajá Ajá A Yoshum Le gustan los baños A Yoshum No le gustan los patos Ajá ¿Cuántas más? Di tres más Di tres más Ajá Ajá A Yoshum Le gustan los baños A Yoshio le gustan los baños Lo escuchó No, ya ganó Pero fue porque le bajó el volumen o qué? No sé Fue trampa, sí Trampa Fue trampa, ¿verdad? Si es eso Sí, pero fue porque lo adivinaste o porque hiciste trampa Vi la verdad Lo adiviné Bueno, tres a dos ¿No ves que hice trampa y lo dije? Yo soy honesto Tres a dos Este es el empate Este es el empate La perdición de Brandon Coño, no llega Recuerda, Brandon, que si pierdes No está escuchando Tienes que besar una foto de Maduro El sí está oyendo todavía Creo Bueno, eso Recuerda que si pierdes tienes que besar a Maduro La foto de Maduro Las caídas de G-Friend son épicas 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 ¿Cómo te sientes? Mal Mal Momento decepcionante de mi vida ¿Desearías que fuera Jackson? Obvio Obvio Dispropio Ay, qué triste Esta misma es Eso Siéntate 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 Pero con su Toma, toma Recibe el castigo para Brandon Tiene que besar a Maduro Sí Bésalo, bésalo Que lo bese Que lo bese Que lo bese Ya, pero ¿qué? ¿Así? Tan, 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 tan No, que se vea que lo bese Ahí Eso Ajá, ¿y cómo hago de frente? Bueno, dale un besito No quiero Dale un besito Es solo una foto Porque te ríes, es verdad Ve, Brando, te tapero Brando 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 No veo marcas en la tabla, o sea que es mentira No veo marcas en la tabla, o sea que es mentira Cita Y aquí está tu No Premio Que es otro castigo para Brandon Tienes que besar a Jackson No soy amante de Jackson, así que esto es puro por Brandon Pero pásale la lengua ¿Por qué no lo pásale? No, no Bésalo, bésalo Delante de él Sí, sí, que le duela Que mata Y Brando no, ves que No sé La crueldad No, no Mira cómo me ve, o sea que Más grande, más grande No sé cuál es más grande Pero bueno No lo besó ¿Y ahora qué? No, lo besaste ¿Qué? ¿Le tengo de pelo a la boca ahí? Sí No ¿Sabes cuántas bacterias hay en una tabla? Bésalo 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 ¿De qué? Pues strange Y Tienes que decir que ahora vienen videos nuevos diferentes para el canal ¿No? No sé No Gracias por el soplo Sapo Pero ajá, porque la gente se ve pa Sí, sí, pues Haremos más cosas como esta Solo que, no sé Esto es un experimento para ver si les gusta Si les gusta Manito arriba Si no les gusta Manito abajo Y me da igual pues ¿Por qué lo vamos a seguir haciendo? ¡Por qué lo vamos a seguir haciendo! Así que Bueno, yo soy Brandon Y ¡Ya soy Cita! ¡Cita! ¡Qué duda! Recuerden suscribirse ¿Mike? Recuerden suscribirse ¡Suscribirse en el mincito que está aquí abajo! ¡El video de hoy! ¡Hasta luego, Miquita! ¡Adiós! ¡Bye! ¿Cómo era el uno y uno? Y yo, mi Dos y dos Y yo, mi Tres y tres ¿Cómo que era abajo, no? ¿Cómo es el tres y tres? Guillaume No, ese es Cuatro Uno y uno Uno y uno Guillaume Dos y dos Guillaume Tres y tres Guillaume Sí, tres Guillaume Guillaume Ajá Cuatro y cuatro Guillaume Cinco y cinco Guillaume Seis Guillaume 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 ¿Qué? Ajá Ajá, ahora sí Nada Tienes un buen material para tu vida Ajá, ya Agüevo, no jodas Ya hicimos, Guillaume ¿Qué hacemos ahora? Esta es fácil para hablando P world ¡Gracias! Tienes una Dywat Go Go ¿Qué más? El Sí No Sí Bien Tienes uno Guillaume ¡Uh! ¡Ah! Sin No Ay no, si no es. Es así. Ay no se acerca más. ¡Oh sí! Si no tienes recompensa, es una foto de maduro y es más fácil. No hay foto de maduro, se acabó este juego. ¿Qué le duela hablando? No, pero ¿por qué? ¡Eh! ¡Ya! Tienes que poner en Go7 para que salga. Ya me ha pasado. Adiós. Go7. Michael Jackson. Michael no. Mientras tanto. Hola Brandon, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí preocupada porque está lloviendo muy duro. ¿Y qué? Informe climático. Hoy 29 de junio. A las cinco y media. Bueno. ¡Eh! Adiós. Adiós. Adiós.